¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Chicas! ¡Mmm! ¡Va lenta lluvia! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Vaya huevos que tienen! Cuidado, cuidado, casi da solo la mano Vamos jalopando ahí Vamos a cambiar, vamos a cambiar Vamos a cambiar, vamos a cambiar La música Vamos a cambiar 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 Vamos a cambiar